La mejor esquina de América está en Antioquia. Visita Urabá, una tierra que vive y siente su música. La mayor despensa de banano de Colombia para el mundo. Territorio acogedor y pluricultural. Aquí serás testigo de la unión del agua dulce de nuestros ríos con el agua salada del mar Caribe. Y disfrutarás mágicos paisajes que te van a encantar. Antioquia es mágica. Recórrela. Unidos. Gobernación de Antioquia.